hola bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antojan galletas de limón estos son los ingredientes, 2 tablas de harina, 1 octavo de taza de leche, 1 huevo, media taza de azúcar, 1 cuarto de taza de aceite, una pizca de sal, 2 cucharaditas de polo para hornear y ralladura de un limón comencemos la receta batiendo el huevo, vamos a poner el huevo en un bowl y con un globo nos ayudamos a batirlo listo, podemos agregar el azúcar y batimos ambos ingredientes listo, ya que se integraron ambos ingredientes y que la tonelidad del amarillo del huevo disminuyó a un amarillo más claro, podemos agregar el aceite y seguimos batiendo todos los ingredientes finalmente podemos agregar la leche y continuemos batiendo está lista nuestra mezcla de ingredientes húmedos, podemos empezar a trabajar con los ingredientes secos vamos a poner en la harina el polo para hornear la pizca de sal y la ralladura de limón recuerden solo rallar la parte verde o amarilla, la parte blanca va a hacer que se amargue nuestra mezcla y con un globo mezclamos todos los ingredientes secos podemos empezar a formar la masa de las galletas vamos a poner los ingredientes secos en los ingredientes húmedos y mezclamos con una pala de madera yo lo voy a hacer en tres partes podemos agregar la segunda parte de la harina y seguimos mezclando finalmente podemos agregar el resto de la harina y terminamos de formar la masa huele delicioso a la masa, huele mucho a limón está lista nuestra masa vean cómo quedó pudimos formar una bolita está un poco suave y parece plastilina vamos a dejar que repose por algunos minutos para empezar a formar las galletas mientras empezamos a precaventar el horno a 180 grados ya reposó nuestra masa vamos a empezar a formar las galletas vamos a tomar una porción y vamos a formar una salchicha en la mesada yo puse un tapete de silicón para que sea más fácil de limpiar y de trabajar tiene que quedar aproximadamente de un dedo de espesor está listo nuestro primer rollo vean cómo se ve vamos a cortarlo en partes iguales yo lo voy a cortar a la mitad cada mitad a la mitad y cada parte nuevamente a la mitad este primer rollo nos va a resultar 8 piezas vamos a terminar de moldear cada una listo, ahora vamos a pasarlas por azúcar antes de poner en la charola con tapete de silicón o papel encerado tomamos la galleta y la pasamos por el azúcar y las empezamos a acomodar en la charola tomamos la galleta la pasamos por el azúcar y la acomodamos en la charola yo voy a terminar de formar el resto de las galletas y un momento regresamos para llevar al horno listo, ya están formadas todas las galletas vean cómo quedaron vamos a llevarlas al horno entre 12 y 15 minutos a 180 grados cuando se empiecen a dorar los bordes sabemos que están listas para sacar vamos al horno después de 15 minutos en el horno sacamos la primera charola y este resultado en las galletas de limón vean qué ricas se ven quedaron doraditas por todos los bordes vamos a probarlas mmmm están deliciosas están muy crujientes por fuera y suaves por dentro y tienen un toque de limón muy especial en cada bocado es una explosión de sabor intenten hacerlas en casa es una receta fácil de hacer que en pocos minutos obtenemos un gran resultado pueden duplicar la receta para obtener más galletas o dejarla así y obtener 45 de estas pueden prepararlas en cualquier momento en una tarde lluviosa o simplemente para disfrutar de un rico postre muchas gracias